Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbal? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandara al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera Ayacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón Corazón oscuro Corazón Corazón como muros Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón Corazón en fuga herido de dudas de amor Corazón 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 Para tener como llamarte Quien fuera Ruiseño Quien fuera Lenón y Macarnay Sin hogar y violeta Chico Juárez Quien fuera tu trovador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón comunos Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón Corazón, corazón comunos Música 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 Música